Bienvenida Clara. Gracias, gracias. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí en Vive la Vida y feliz ya porque pasó uno de los desafíos para mí más fuertes y más densos en cuanto al parodiando porque este personaje que hice último de Adele es la primera vez que lo hago oficialmente porque siempre uno dice mira un poco este y ensaya cosas. Como que intenta. Como que intenta y bueno y estaba con una laringitis aguda que la primera semana no me permitió, yo tendría que haber cantado. Quiero agradecerle muchísimo de paso a Gustavo Cabaña que aquella vez que él cantó, estuvo día y medio para preparar el personaje de Roberto Carlos. Ah, ese día te tocaba vos. Yo tenía que hacer pero yo estaba completamente dispónica, no podía hablar nada y bueno, gracias a que Gustavo me cubrió que pude pude curarme medianamente y estaba con corticoide y con unos inyectables ese día que canté pero salió algo. Y eso habla de lo gran artista que sos porque sinceramente yo como espectadora pero no me di cuenta y yo creo que nadie en su casa se dio cuenta. Estabas, Clara, estabas igual. El vestido, el cabello, la butaquita con la tacita, la miel, los gestos, tu acento británico cuando bromeaste con Quique. No, 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 no es impresionante. Te la estudiaste. ¿Cómo es, Clara? Buscas videos en YouTube, ves su DVD. Sí, todo, todo, todo. Y mi hija que es también fanática de las estrellas, del espectáculo, de repente me tiraba datos de cosas de ella, de su vida personal. Me pasé, me pasé rompiendo las pelotas a todo el mundo con el tema de Adeli, especialmente con este tema, con Rolling in the Deep. Mis hijos se aprendieron de memoria las canciones ya. Qué bien, porque aparte en un momento en que interactuaste con Quique, te ponen también Some One Like You y también cantas un pedacito, entraste, luego medio pidebaí, porque sabemos que Adel no es demasiado dada con la gente, sobre todo es muy introvertida, así que la sacaste impecable. Ella cuando, lo que me di cuenta en el análisis que le hice a la artista, es que con todas las canciones que tiene, me aprendí las letras, también busqué traducir las traducciones, saber un poco, entender lo que decían las canciones para poder interpretar de una mejor manera y bueno, es todo yetacú para los muñecos. Ahí está. Entonces ahí dije, ah bueno. Tuvo mucha mala suerte en el amor. Y parece que no les fue. No les fue. Entonces de repente ella en su vida normal es muy, ah, de repente es así y es yuruguasú. Entonces yo bajaba el micrófono y le decía barbaridades de aquí, que por eso que ponía esa cara de. Qué bueno, qué bueno. Porque grosería le decía, pero no se podía así nomás al aire. Y claro, ahora, es tan difícil. Después de tu primera aparición dijimos, ¿cómo va a ser para igualar aquella primera aparición? Ahora lo lograste y ¿qué vas a hacer? No me puedes contar el personaje, obviamente, pero hombre, mujer, un estilo musical, algo que me puedas tirar. Es otro estilo. Es otra vez. Voy a contar que es un personaje masculino, pero demasiado me voy a divertir. Con este sí que me voy a alargar a hacer quilombo. Me encanta, me encanta. Y bueno, Clara, quiero opinar contigo de algo que pasó anoche. Anoche sabemos que fue la gala donde finalmente eligió el jurado para que vayan al teléfono a Lizarella y a Fabi. Y Pachano se puso un poco duro. Vamos a escuchar o recordar ese momento y luego comentamos con Clara. En realidad, deberían ir las dos al teléfono, desde mi posición. Tengo que salvar a una porque hay un teléfono doble, no un teléfono triple. Pero vuelvo a repetir. En estos dos casos, la que queda se toma el compromiso del cambio. Porque si no, no va a tener ningún voto mío a favor en la tercera gala. Queda Nadia. Lizarella al teléfono. Aquí tenemos el primer teléfono de Parodiando 2015. Bueno, ahí está. Fabi, Fabi, Lizarella. ¿Cómo tomás vos? Porque nosotros te vemos siempre en personaje, sentada ahí con tus compañeros. Pero siempre te vemos tentada de risa. Yo me divierto, me divierto. Y encima, yo estando con Walter cerca, ya me descompongo luego. Porque Walter me tira una cosa, yo le tiro otra. Y nosotros somos de manejar el humor muy irónico, más todavía si estamos juntitos. Cosas irreproducibles las cosas que decimos. Pero en buena onda, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, Lizarella. Lizarella es una tremenda cantante. Ella te canta música folclórica de una manera así, muy señorial, muy espectacular. Es increíble lo que pasa de repente en este tipo de concurso, o como es la televisión a veces con uno. Porque a mí, por ejemplo, personalmente me cuesta hacer Clara Franco normal. Yo siempre estoy perjudicando con cualquier cosa que hago. Ella es algo que no lo puedo evitar. Y me siento mejor con peluca, o haciendo algún personaje, o haciendo de hombre. Así que ahí ya me da la alegría de vivir. Pero en mi caso, en el caso de Lizarella, ella es una tremenda cantante. Como te digo, te canta cosas maravillosas. Esta vez, algo pasó ahí. Como le dijo Leti, no se logró la magia o algo, pero... Le cuesta meterse en personajes. Le cuesta... Le costó, le costó. Yo sé porque yo hablé mucho con ella. Le tiré algunos tips. Le dije que exagere más algunas cosas, por ejemplo, en su caso. Después, en el caso de Nadia, que se salvó. Nadia tiene 15 años. Sí, es una nena. Es una nena. Su voz está prácticamente en desarrollo todavía. Si vamos a hablar del tema de cantante, el cantante para ser cantante tiene que vivir vocalizando, vivir cuidándose la garganta. Yo sé porque cuando... Por eso no me dediqué a la música. Música era decir, soy cantante profesional y voy a ser cantante para siempre. Porque si no, debería dejar de hacer lo que hago. Porque me juego mucho la garganta. Y Fabi... Lo de Fabi se da. A ver, ¿por qué no le estudia al personaje? ¿O por qué no tiene quizás ese talento que se necesita? ¿O por una combinación de ambos factores? ¿Qué pasa? Vea, Fabi. Fabi es un personaje. Una personajeta. Ella es tan espectacular. Porque vos le vas a decir todo lo que quiere. Ella está con sus dos a un lado. Ella tiene un cuerazo, tiene... Tiene sí que la cara dura de salir a ir a... Toma a tan, te voy a decir. Ella no tiene problema y le gusta estar en la tele, le gusta la cámara, le gusta... Le sale demasiado bien lo de sexy, lo de chúrgalo, todo. Pero no tiene ni un, ni un de voz. Sí. Nada para acá. Fabi, mi vida, te amo. Porque ella luego cuando habla ya es esa fina. Entonces... ¿Qué? Ah, sí. Entonces ya está para nuestro hallo. Claro. Para nuestro hallo. Ahora bien. A Pachano no le venga así. No, pero ella es nuestro hallo porque Pachano... Bueno, pero está en el teléfono Lizarella y Fabi. A ver, Lizarella canta mejor, pero Fabi nos divierte por lo mal que canta. Entonces, ¿quién crees que se quede? Mamau, mamau, mamau. Y no sé. Auxilio. Qué mala me grita William. Pues sí. Malvada. Me ponen una aprieta. Me gustaría que Lizarella demuestre más porque ella como artista tiene muchísimo. Fabi para perjudicar... Fabi va a perjudicar nomás ya toda la vida. Puede cantar, no voy a cantar nunca en la vida. Fabi, te amo. Pero... Ay, Clara. Tiene el lindo cuero. La vamos a un cuero. Me encanta, me encanta, Clara, tenerte del programa. Bueno, muy bien.